Muy buenas tardes, saludos desde Beirut. Aumenta la tensión aquí en el Medio Oriente luego de tres ataques de la aviación israelí durante este fin de semana. El primero de ellos en la cercanía de Damasco, la capital siria. Posteriormente, ataque aquí en el sur de Beirut y esta madrugada fue bombardeada una base del Frente Popular para la liberación de Palestina en la ciudad de Kusaya, en el Valle de la Becá, al norte del Líbano, en la frontera con Siria. El objetivo era el mismo, atacar a la resistencia de Hezbollah. En Siria, murieron dos integrantes de la milicia libanesa que combate junto al ejército árabe sirio a los terroristas de Daesh. En Beirut, dos drones israelíes sobrevolaron la zona de Aldagia, un bastión de Hezbollah. Uno de los aparatos de reconocimiento y que volaba a muy baja altura cayó sobre una casa y el otro explotó en el aire. El gobierno libanés, a través de su presidente Michal Aouni, el primer ministro Saad Hariri, calificó el acto como una violación de la soberanía nacional y anunció que denunciará el acto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este hecho se cumple en medio de la campaña electoral israelí en la que Benjamín Netanyahu busca mantenerse como primer ministro tras 13 años en el poder. El ataque ocurre justamente cuando Hezbollah celebraba dos años de la importante victoria que significó expulsar totalmente a los terroristas de Daesh de territorio libanés. El secretario general de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, calificó el ataque israelí como un acto muy peligroso para el Líbano que rompe las reglas de juego tras la guerra del 2006. Dijo que Hezbollah va a responder a Israel con toda su capacidad. Se acabó la época en que Israel atacaba y se quedaba tranquilo, dijo en un encendido discurso ante miles de personas congregadas al norte del Líbano. Así las cosas se dispara a la tensión aquí en el Medio Oriente a tan solo tres semanas de realizarse las elecciones en Israel, tiempo durante el cual el primer ministro Benjamín Netanyahu busca abiertamente desestabilizar esta región, acciones que se suman a la crisis que por estos días se vive entre Estados Unidos e Irán. Desde Beirut, capital del Líbano, este fue un informe especial de William Parra para CMI La Noticia.